Tren Maya, reporte de avances, 12 de septiembre de 2022. En el tramo 1, continúan los trabajos para la cimentación del paradero del Tren Maya en Candelaria Campeche, que además de andenes tendrá tres niveles y contará con escaleras eléctricas, elevador, locales comerciales y área de convivencia. En Escárcega sigue la cimentación del viaducto elevado que cruzará la ciudad, con trabajos de armado y colado de zapatas, así como la construcción de apoyos y cabezales que darán soporte a la loza. En el tramo 2, en Champotón Campeche, avanza la conformación de terraplén con acciones para la estabilización del terreno. Y a la altura de la comunidad de San Dimas, en este mismo municipio, continúa la construcción de pasos de fauna. En el tramo 3, cerca de Canacín, Yucatán, iniciaron los trabajos para la base de mantenimiento que dará atención permanente a la vía, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y seguridad. La base de mantenimiento contará con patios de materiales y maniobras para carga y descarga de suministros ferroviarios, un taller, así como un edificio para personal administrativo y operativo. En el tramo 4, avanza la producción de durmientes en la planta de Humán, Yucatán, donde ya se han fabricado más de 340.000 piezas que son distribuidas a lo largo del trazo. También sigue la conformación de la plataforma de vía, canalización para cableado eléctrico y fibra óptica, así como soldadura de riel y montaje de la doble vía. En estos trabajos se utilizan 4.000 máquinas de apoyo. En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo avanza la producción de partes primarias, que después irán a la línea de ensamblaje para dar forma a los vagones. Los trenes se fabrican completamente en México con la creación de 11.000 empleos. El Tren Maya avanza.